La vida es mientras todo está por llegar, la vida es mientras buscamos más allá. Mientras decides si estás dispuesto a ser, la vida es mientras encuentras el andén. La vida es mientras esperas que pase tu próximo tren. La vida es mientras pensamos lo que hacer, la vida es mientras preguntas el por qué. Mientras decides si vienes o si vas, la vida es mientras te atreves a actuar. La vida es mientras esperas que pase lo que va a pasar. En cada costa poder encontrar partes del mismo mar. En cada amanecer, en cada despertar, en cada paso volver a tener ganas de caminar. Hacia la tarde, hasta la eternidad. La vida es mientras esperas que pase lo que va a pasar. Mientras no sabes qué decir, la vida es mientras te empeñas en mentir. Mientras decides la vida es del color, de los cristales, de tus gafas de sol. Mientras 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 esperas que pase lo que va a pasar. Mientras esperas que la vida es mientras esperas que cambie en agua alrededor. Mientras esperas que pase lo que va a pasar. Mientras esperas que vuelva a pagar la vida. Mientras esperas que comer en uno de los cristales, de tus gafas de sol. Mientras esperas que la vida es mientras te atreves a acotabar. Mientras esperas que la vida es mientras esperas que nunca quede estar. ¡Suscríbete al canal!